El fin de año se aproxima y como es habitual en nuestra localidad, desde hace ocho años, antes de las tradicionales campanadas se celebrará la San Silvestre. La novena edición de esta prueba tan carismática en el mundo deportivo va a contar este año con varias novedades e incentivos con los que a buen seguro se conseguirá aumentar el número de participantes. El más importante y esperado es el retorno de la salida y llegada a la Plaza Mayor, que volverá a ser el centro neurálgico de la prueba. Además, se va a sortear un quad entre todos los participantes que logren finalizar la prueba absoluta y que estén presentes en la entrega de premios. A su vez, y hasta fin de existencias, se entregará una camiseta a cada participante. En esta edición, la prueba reina contará con un recorrido de unos 4.900 metros con el siguiente trazado. Plaza Mayor, Calle La Sal, El Aceite, Bar Las Cubas, Josefina Arias de Miranda, Puerta Nueva, San Antonio, Los Pozos, Mansilla, San Francisco, Plaza San Antonio, Arco y Silla, Calle y Silla, Plaza del Tirgo, Las Boticas, Plaza Santa María, Plaza Mayor, Ayuntamiento, Calle Postas, Avenida Castilla hasta la rotonda del helicóptero, para después retroceder por Avenida Castilla, Calle Postas, San Francisco hasta la altura del Bar Gema, en donde se dará un giro de 360 grados para volver a la Plaza Mayor por San Francisco y después Calle y Silla. La carrera estará controlada por chip y será gratuita. Las pruebas menores arrancarán a las 5 y media de la tarde, mientras que la absoluta iniciará su pistoletazo de salida a las 18.45. Este año, las inscripciones de categorías menores no se realizarán en los colegios, por lo que los dorsales de todas las categorías deberán retirarse en las casetas instaladas en la Plaza Mayor.